Hola a todos, yo soy H y sean bienvenidos a Metro Sufrimiento Last Light Estamos aquí, si mal no recuerdan, pues nos habíamos quedado en esta parte Luego que un desgraciado monstruo volador me lograra agarrar y perder Ahora no sé ni para donde rayos tengo que ir ¡Uy balas! Perfecto Filtro, máscara nueva, un filtro y para allá Pues sí, teníamos que buscar, si mal no recuerdan, un avión y una gasolinera Ya habíamos encontrado lo que era el avión, creo que era por aquí la cuestión, no me acuerdo ya Ya ni me acuerdo para donde teníamos que ir, pero bueno Era un avión y la gasolinera, habíamos llegado a la gasolinera, si yo creo que por aquí comenzó todo Y de esa gasolinera, pues teníamos que ir al avión Tengo que tener cuidado Aquí habíamos llegado ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Sube, sube! Y obteníamos algunas cositas por aquí ¡Uh! Un rifle A ver, rifle ¿Por qué te cambio? Voy a cambiarte por este porque para este no tengo balas Así que vamos a cambiarte para este Y tengo otra máscara por ahí Ya esto lo habíamos agarrado No sé, debe ser que no guardó En el final del pasado Capítulo Aquí tenemos a la bestia loca esa que me está viendo desde arriba Que ahorita no la veo Pero yo sé que está ahí Ella cree que yo la olvidé, pero no me olvidé de ella Yo la veo Sé que está por ahí Sé que está dando vueltas esperando que yo me descuide para matarme Bien A partir de aquí yo tenía que ir Para lo que sería la iglesia que estaba de aquel lado Pero primero tenía que conseguir el avión Que yo por cierto no lo veo A ver Por aquí Por aquí no veo ningún avión Pero bueno Vamos a buscar a ver qué podemos conseguir Porque supuestamente es un avión Y eso que digo Uy, ¿qué es eso? A ver Balitas Balas Perfecto Pavor Ok, a ver Ahí está la criatura esa Viendo otra vez Muérete 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 Sucio Ok, recargamos Por donde íbamos Vamos por aquí Por allá está la gasolinera Que era donde yo estaba ahorita Vamos a irnos por allá Vamos a intentar seguir el camino Que ya me habían dado Que yo lo perdí pues Debido a La bestia esa salvaje Que me construí Luego la banderita me señala Por aquí Pero aquí hay agua Se me acaba el tiempo A cambiar el filtro Tampoco es que tengo mucho filtro Así que tengo que Por aquí ¡No! Por ahí no es Por aquí ¡No! No es por ahí No es por ahí Ya ya No es por ahí Para acá tenemos Eso Allá tenemos las banderas ¿Ves? Pero es que pareciera que fuera para allá Pero no entiendo No, para allá no puedo pasar A ver A ver A ver, a ver A ver Seguimos la bandera La otra banderita Perfecto Bien, aunque sí se podía Ya sabía que sí se podía De hecho conseguimos el cabrestante En el capítulo anterior Lo habíamos conseguido Uy, shit Uy, shit Pero Ahí está el fondo ¡Epa! Sabía que en cualquier momento Iba a salir Engraciado es Ven Quiero que me veas Cuando te mate Ven Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¡Ay! ¡Uy! Shit 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 ¡Están de ahí! ¡Huye! 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 Por ahí no es Por ahí no es Por ahí no es No es por ahí Aquí está el cabrestante Ok Ahí está el avión Ya lo vi ¡Uf! ¿Cómo llego hasta él? ¿Cómo llego hasta él? Necesito llegar hasta el avión Vamos a ver Por aquí Avioncito ¿Cómo llego hasta ti? Aquí hay un avioncito ¿Cómo llego hasta ti? Avioncito Ahí estamos Por aquí Por aquí llego 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 Avioncito De papá ¿Dónde estás? Que no te vas Por fin Avión de porquería Ok ¿Esto no lo puedo abrir? Granadas Bombas Mejor dicho A ver Lo que hay aquí Vamos a registrar Todo a detalle Por si acaso Vamos a recargar todo Porque ahorita que salga Me imagino Aquí está ¿Ves? Ahí ya está Ese que brilla Me imagino Que es el que tengo Que llevarme Vamos a ver Quiero revisar Todo A detalle Bueno Me imagino Que es este Que está aquí Agarrarlo No No Ese no Hombre Que está brillando El que por alguna razón Sin sentido Está brillando Ese mismo es ¿Qué se hizo? ¿Dónde está? ¿Qué es esto? Balas Ok, ok ¿Qué tengo que hacer? Ok, nada Se parecía El papá De los papases Ok Estoy cagao Pero no pasa nada No pasa nada Bien Tenemos que regresar Me imagino Que al cabrestante Cambia el filtro Ahí está El tonquito Por el que vine Vamos Vamos Cabrestante ¿Dónde estás? Cabrestante ¿Dónde estás? Estás por aquí Ya te vi Actiamos Y activamos Vamos, 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 vamos No quiero ir de aquí Vámonos Vámonos Enciéndelo Perfecto Escucho muchos ruidos No me gustan Para nada Uh Mal Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No, no No Ahora gamba Toma, 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 toma Perra Muévete, muévete, muévete Uhhh Pero muerte Eh, debe a cero Cuando está tapado ¿No le puedo disparar? ¡Waah! ¡Vamos! 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 ¡Muévete cabrestante! ¡Waah! ¡Lichet! O sea, un momento No escucho el cabrestante, eso me preocupa ¿Qué pasó cabrestante? ¿Qué pasó? Ahora sí ¡Waah! ¡Shit! ¡Viene el cozo ese! ¡Muévete! ¡Muévete! Granadita para ti Cuídala mucho ¡No! El cozo ese También quiere ¡Apúrate! 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 ¡Apúrate cabrestante! ¡Apúrate! ¡Oh! ¡Oh! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¿Dónde está ese cabra estante? Vamos, vamos cabra estante, vamos Ya llego, 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 llego Me voy Ahora lo que falta es que venga para que me mate también En el capitulo antepasado creo que fue Ok Esperemos que nuestra gente pues esté detrás de la iglesia porque si no les voy a mentar la abuela Todo lo que me están haciendo pasar Para que no estén ahí Tengo mi ditus Mi ditus aguditus No quiero morir Wow, wow, wow Filtros Eso Me asusta un poco Me den tantos filtros Muy bien, vamos a ver que tenemos por aquí Más filtros Una nueva máscara Todo esto me asusta A ver que Eso es lo típico de los videojuegos Cuando Le dan a uno muchas cosas Es porque se viene algo fuerte y serio Vamos a regresar aquí en este coche todo destruido a ver que hay Ok Ok, que mierda es esa No 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 ¡No! ¡Carajo! ¿De dónde salieron esos bichos? ¡Sube! 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 ¡Vamos! 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 ¡Muerte! 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 ¡Bicho feo! ¿Qué mierda fue esa? ¡Carajo! La verdad es que no me pueden dejar tranquilito unos minutos. Si mandame... Ahí hay más. Ahí hay más. Mientras no vengan para acá, todo está bien. Me imagino que aquí también está lo del agua. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Carajo! ¡Se vienen todos para acá! ¡Vamos! ¡Muéranse! 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 ¡Ah! De su abuela, de su tía, de toda su familia juntas. Una granadita. Ahora exploto yo. ¿Dónde carajo tengo que ir ahora? ¡No! ¡Oh! ¡Sal de ahí! No veo un carrizo. A ver... Por aquí... Por aquí veo paso. Pero por cuánto... Pero por cuánto tiempo. O hasta dónde, mejor dicho. Ahí están los lobitos otra vez. No sé ni a dónde tengo que ir. Sé que tengo que ir a la iglesia, pero... No la veo. ¡Ah! Ya está la iglesia. A ver cómo llego a la iglesia yo. Porque por aquí lo único que hay es... Agua, compadre. Agua, pareja. Agua. Agua. Más agua. Filtros. Agua contaminada. Todo contaminado. No sé ni a dónde tengo que ir. Agua. Por aquí no. Encima de la casa. Nada. Cambiamos el filtro otra vez. Ajá. Sí, sí te recibo. ¿Dónde estás? ¿Qué fue eso? WTF? Mierda fue esa. Arción, si me recibes. Soy Ana. Soy Ana. Te estamos esperando en la iglesia. Arción. Soy Ana. Te estamos esperando. En el puesto de la iglesia. Si me recibes, corre a la iglesia. Ok. Visión nocturna. Oye, qué bueno. Visión nocturna nos vendría muy bien. Pero qué mierda fue esa que me... Uh, shit. Vamos a ver. Visión nocturna. Porque no veo nada. Adiós, arañas. Odio a la araña. Me están dando muchas cosas. Y me está dando pavorcito. Qué mierda es esa que suena. Me está dando como miedito porque me están dando muchas cosas. Balas y demás. Y eso es preocupante. Filtro. Ya se me está acabando. Ya se me está acabando el filtro. También es preocupante que se me acaben los filtros. Visión nocturna, por favor. No se ponen las gafas de visión nocturna. No sé por qué. Ni idea. ¿Por qué está así? Es que... Ah, ok. Es que creo que estaba herido. Puede ser que veía así. Ok. Ahora nos haría falta ir a la iglesia. ¿Cómo rayos voy a la iglesia? Sucios perros. La iglesia, la iglesia, la iglesia está allá. Es esa cruz grande que tenemos allá. ¿Cómo voy para allá? ¿Cómo puedo pasar para allá? A ver. Vamos a estudiar muy bien la zona. Por ahí tenemos agua. Todo esto es agua. Más agua. Vamos a bajar por aquí. A ver. Aquí se cierra lo que sería el lago. Porque no puedo pasar aquí. Pero... Llego hasta este otro lago. Allá adentro vienen como unas luces. Vamos a encender la lámpara porque no veo nada. ¡No! Ahora los voy a advertir a todos para que vengan para acá. ¡Perfecto! ¡No! ¡Qué vaina conmigo! Aquí tenemos... ¡Bien, dos! ¡Oh, shit! Se vinieron todos. Perfecto, perfecto. Falta uno. Vamos, 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 vamos. ¡No! Soy malo para esta vaina oscura. No joda. Muerte, muerte, muerte. Me voy. No veo un carajo. No sé para dónde voy. Pero me voy. Puedo seguir ahí peleando toda la vida. Con estos estúpidos lobos. De paso, ya no tengo kits... de medicina. Así que si me matan, pues me mataron. ¡Uh! ¡Ay no! Para ver. Tengo que subir hasta allá, ¿no? ¿Verdad? Oye, pero es que no veo nada. Lo que estaba intentando hace rato era cargar... lo que sería la lámpara... para por lo menos ver... un poquito mejor. A ver, cambiamos filtro otra vez. Ya estamos. Estoy cambiando demasiado de filtro. Me voy a quedar sin filtro. Y sin balas. Uy, shit. Ah, este bichejo... El indestructible. A ver, a ver, a ver. ¿Cuándo hay más? Necesitamos salir de aquí. ¿Esto qué es? Balas. Cuchillos. Ya, por cuchillos estoy... full. Vamo, vamo, vamo. ¡Wow! ¡Uh! ¡Holy shit! ¡No! ¡No! Bien. Y eso... es como no se debe hacer. Vamos a ver otra vez. Tengo... por aquí... tengo por aquí... Vamos a cambiar... a... esto... para por lo menos dispararles unas granadas. Disparamos unas granaditas de estas. ¡Ah, shit! ¡Muy mal! ¡Uy, shit! ¡Me salió de la nada con... ¡Epa! Es que son inmensamente rápidos. O sea... no me dan chance de nada. Y de paso me vienen mis manadas. ¡Oh! ¡Carajo! Huye, 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 huye. No me curo porque... no tengo... no tengo para curarme ya. Por aquí sale también un bichejo inmenso. Me termina de desbaratar todo. ¡Muévete! ¡Muévete! Te van a volver a matar en el mismo sitio. ¡Vamos! Por aquí. Por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! Yo estoy corriendo nada más. Yo no quiero saber nada de lo que viene detrás. Lo que viene detrás se puede quedar allá atrás. No me interesa. Ok, vamos a ver qué tenemos por aquí. A ver si podemos... Oye, un kit. Por lo menos. Necesitamos por lo menos un kit. De medicina. A ver. Balas. No, no. Necesito balas. Necesito un kit de medicina. ¡Por favor! Por lo menos un kit de medicina. Para intentar llegar a lo que sería la iglesia que está más lejos. Que Matusalén. No sé por qué está tan lejos. A ver. ¡Uy, shit! Pero esta verga está llena de trampa. Ahora no tengo con qué curarme y me van a venir matando. ¡No! ¡Usted! A ver. Pero toda esta verga está llena de trampa. Que ve un cuerpo por allá. O algo por allá. A ver. Necesito una cura. O algo que me cure. A ver. Sí, lo sé, lo sé. Ok, ok, ok. Vamos por aquí. Oye, nada. En serio. Por aquí seguro que hay otra bomba. A ver. A ver. Los grippers de Minecraft. Filtro. Oh! Perfecto. Me ven. ¿Dónde estás? Ay, cambié al filtro. ¿Dónde está la estúpida iglesia? Ok, aquí hay un caminito. Y ese caminito Lleva para la iglesia Oh, sí, perfecto Vámonos para la iglesia Voy Voy, voy No Pero por qué Por qué a mí Por qué No me digas En serio Yo pensé que había que ir por el pequeño No puedo, no puedo Me van a matar Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Oh, shit Ha caído ¿Cayó? Oh Vi algo ahí Pero creo que son balas No Son balas, son balas Son balas, son balas No, me matan, me matan Me matan, me matan, me matan Estúpida bestia Muerte de una vez por todas Que trociada Y me quedo sin balas Está aturdido No me digas En serio Mecaturdio soy yo Vamos, 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 recarga, recarga Vamos gente, tienen más balas que yo y no pueden contraer En serio Perfecto, perfecto, perfecto Siii, somos unos pips Vamos, vamos, déme pasar Ahora sí, muévanse Un tronquito, lo que sea, dale Gracias Ven Hola preciosa Ah, un tipo ¿Dónde está la que me estaba hablando? Entra ya de una vez, no malgastes tus vientos Ahí está la preciosa que me estaba hablando Uh, es ella Te he visto cuando estabas ahí fuera Casi te disparo también Eso te enseñará a responder a la radio En fin, sentí que eras tú Espero que olvides lo de los jardines Tranquila Creo que eso es lo menos que ella se preocupa Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí La verdad se está tornando muy complicado últimamente Pero creo que ya nos estamos acercando también al final de Meto, Last Life No nos deben quedar muchos capítulos Y la historia de verdad que está muy buena Así que no se lo pueden seguir No se lo pueden perder, mejor dicho Y tienen que seguir viéndolo Así que si te gustó Recuerda darle manita arriba Para apoyar mucho la serie Suscríbete si es la primera vez que ves uno de mis videos Y te gustó Y nos vemos en la próxima Esto ha sido todo por ahora Yacha se despide Sayonara ¡Suscríbete!